hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo bueno estoy un poquito más contento ya estoy un poco volviendo volviendo a la normalidad le he metido a todos los filtros las esponjas y claro en el momento en el momento el agua se está volviendo cristalina pues pues mirar la supuesta parecita como está como está de activa vale por lo demás bueno pues vemos el disco con la esoftalmia es este no se le ha ido pero tampoco le ha ido a más como sabéis estoy en un con un tratamiento de sal les estoy les estoy echando sal a razón de 3 gramos por litro 3 gramos de sal por cada litro de agua cambiada sí correcto le cambio unos 50 litros de agua diarios y los 850 gramos de sal marina 100% natural como os comenté lo ideal es echarles sal gruesa yo en mi caso no tengo sal gruesa entonces les estoy echando la sal fina pero se las he hecho en varias se la he hecho en varias veces la disuelvo en agua y la he hecho en varias veces para que no entre de golpe toda la salinidad en el agua entonces en una garrafita de 5 litros que se le ha hecho en tres veces distanciados una media hora a una hora más o menos se la voy echando después de hacer el cambio de agua claro y bueno el disco de que tiene la inflamación en la branquia lo tenemos aquí detrás sigue también con la inflamación pero bueno come de carácter está bien ya no sé si se le han eliminado las posibles bacterias infecciones que tenían pero se le ha quedado el bulto la verdad es que el resto de discos están estupendamente están muy bien ni se rascan tienen una respiración bastante tranquila como veis observar a ver y como veis la respiración es bastante tranquila ahora se acaba de rascar un disco me cago en la leche me acaba de pasar este pero bueno supongo que habrá sido algo porque es la primera vez que veo a uno rascarse en vamos en semanas y nada es este es la hembra que está un poquito nervioso yo creo que ha pasado por ahí bueno pues lo dicho como veis ahora mismo tengo la pantalla estoy grabando el vídeo exactamente a las 11 de la mañana y la pantalla la tengo configurada en el plan y crep la tengo configurada en el modo 24 7 vale qué significa esto pues que en diferentes horas del día a ver voy a coger el mando aquí tenéis a ver si me enfoca con las dos manos como veis está desde las 6 de la mañana todo el ciclo hasta las 12 de la noche de acuerdo ahora mismo estaríamos entre las 10 y las 12 de la mañana vale yo ahora le pulso las 12 si fueran las 12 le daría las 12 y automáticamente el acuario se iluminaría tiene una pre configuración de luminosidad y pondría las bombillas como si fueran las 12 de la mañana imitando la el sol la iluminación del sol qué problema le he visto a esta pantalla pues bueno el problema es que únicamente está la luz apagada desde las 12 de noche hasta las 6 de la mañana el resto del día es que no quiero mostrarlo por no estresar a los a los discos vale porque empieza a cambiar la luz y no quiero no quiero estresarlos pero bueno a las 6 de la mañana empieza con una luz que debería para mi gusto ser mucho más tenue 34 leds en todo el acuario y y para mi gusto pues empieza ya con una iluminación bastante cargada entonces me da miedo que se estresen al tener tanta luz a lo largo del día entonces lo que tengo es un temporizador puesto pero qué problema hay que si el temporizador yo lo apago a las 10 de la noche cuando se vuelve a encender a las 2 del mediodía el ciclo no continúa claro yo lo estoy cortando la luz a la pantalla entonces el ciclo a las 2 de la mañana continúa como si fueran las 10 del ano a las 2 de la tarde perdón continúa como si fueran las 10 de la noche entonces quiero ir acostumbrándolos poquito a poco a este ciclo 24 7 hasta poder dejarle ya automáticamente todo el ciclo y solamente que esté la luz apagada durante seis horas vale pero quiero hacerlo poco a poco porque no están acostumbrados y más después del tratamiento que los tenía con la luz apagada pues oye voy a aguantar un poquito no les voy a meter tanta caña con luz a ver si los expresó ahora que estoy saliendo del pozo y bueno un poco más tengo aquí dos lámparas que una vez ya acabe con el tratamiento instalaré una la eje en que ya tengo aquí el acuario preparado de 120 litros vale no quiero mostrar el desastre de escritorio ahí tenemos una bolsa de regalo pero bueno aquí tengo el acuario de 120 litros preparado para la parejita cuando se confirme no tengo prisa y aquí le voy a meter en el 300 litros el geo vale haré un bidiette para que veáis si alguien se está pensando comprar un una lámpara v pues bueno verá la comparativa y también la diferencia de precios bestia entre la gebo y la gente la diferencia de precio es es muy alta pero bueno la calidad del producto también ya lo veréis y poco más aquí los los tenemos ya prácticamente recuperados espero espero tiene buena pinta la cosa me comen bien y bueno a partir de empecé el día 26 con el tema de la sal tengo que estar unos 10 12 días pues a lo largo de esta semana ya dejaré el tratamiento de sal y a ver los expertos y mis asesores que es lo que me recomiendan conforme vean los discos de acuerdo pues nada familia como siempre muchísimas gracias por por seguirnos y aquí estoy a la espera de que esta parejita me dé alguna sorpresa a ver están tonteando ya os iré contando si hay novedades os cuelgo un nuevo vídeo muchísimas gracias gracias por vuestros ánimos y comentarios y hasta el próximo vídeo un nuevo vídeo